Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que sí, en el día de hoy para nosotras las mujeres es un día muy importante. Festejamos, sí, los derechos conquistados hasta el momento, pero también homenajeamos a aquellas mujeres que lucharon para que hoy en día contemos con ellos. Ahora, ¿cómo se hace para, si se quiere, conmemorar por un lado, pero festejar por el otro? Así es, y tenemos que dividir las cosas o tratamos de hacer. En la misma jornada, por ejemplo, nosotras ahora estamos agasajando a las mujeres con sesiones de belleza, pero también en la charla amena que tenemos vamos informando sobre la lucha de esas mujeres que dieron la vida para que haya más igualdad. Marilena, bueno, las actividades comenzaron durante las últimas horas, nos contabas con un sorteo en realidad. Así es, el día de ayer hicimos el sorteo en vivo mediante la página de Casa Pueblo. Ahí sorteamos las 10 sesiones de belleza y también hubo 5 premios sorpresas. Y en el día de hoy se están llevando a cabo las entregas de esos premios. De hecho, nos contaba que afortunadamente el sorteo fue bastante federal, de hecho hubo gente de diferentes lugares ganadoras. Así es, hubo una mujer de Talavera que ya hizo retirar su premio porque ella no podía venir, pero ya se le entregó el presente. ¿Quiénes están trabajando en esto? Porque vemos que hay varias personas trabajando pero también esperando. Están las compañeras que nos acompañan acá en Casa Pueblo, que son las voluntarias colaboradoras que tenemos. Y hay una vecina también que se sumó a esto, que se enteró de la jornada y vino a ayudarnos. Bueno, de hecho, ¿cómo funciona adentro? Una vez que llegan, ¿ellos le dicen qué tipo de corte o qué tipo de cuestiones necesitan para hacer la casa acá? Sí, ahí las chicas le preguntan si quieren realizarse algún peinado, bucle, planchita, trenzas. Y después, una vez que terminan con el peinado, pasan a la parte del maquillaje. Es decir, que de acá van a ir preciosas para sus casas. Y encima, con algo de regalo, nos contaba que hay algunos regalos sorpresas. Sí, también tenemos los premios que realizaron las señoras que vienen acá a los cursos de manualidades, que se dictan los días jueves, de paso. Y ellas prepararon los presentes, hicieron unas hermosas flores con goma eva, corazones, cupcakes. Esto ha sido un trabajo mancomunado entre mujeres. Porque de hecho se ve bastante nutrido. Si uno se pone a ver adentro, hay bastantes cosas, pero obviamente todo es para la entrega. Es así, todo es para regalar. También tenemos para las mujeres que pasan por acá, por la vereda. Nos colaboraron con 50 cactus. Así que... Son los que están acá. Exactamente, son los que tenemos acá. Y le estamos dando a todas las mujeres que cruzan por la vereda para que se lleven un hermoso presente. ¿Cómo se consiguieron tantos presentes estos? Sí, tuvimos la colaboración de una vecina, Cristina Zajama, y también una colega mía, Rita Palma, que también se sumó a esta iniciativa. Como te decía antes, esto, gracias a Dios, Casa Pueblo sigue creciendo. Los vecinos se siguen sumando, nos siguen colaborando. Y por eso también se puede llevar a cabo esta actividad. Y está bueno que así sea, ¿no? Digo, ustedes ya van creciendo con el paso del tiempo. La gente se va enterando también de diferentes actividades, o movimientos que ustedes realizan. Y deciden sumarse también. Sí, y la verdad que muy agradecida con eso. Es muy importante para nosotros también ya que nos conozcan. Porque desde esa manera nos van brindando su ayuda. Bueno, ¿cómo termina esta jornada del Día de la Mujer? Y bueno, seguramente con el brindis y que cada mujer se lleve el presente. Aguardando entonces ya lo que va a ser la semana que viene, seguramente con otras actividades, puntualmente la de el inicio de apoyo escolar. Sí, desde el lunes arrancamos con el apoyo escolar a nivel primario, tanto turno mañana como turno tarde. Y las clases van a ser totalmente gratis. ¿Ya están completos los que tienen que ver con los cupos? Completísimos los cupos. También déjame agregar, porque nos están mandando con el tema de peluquería. Ya tenemos los cupos completos. Vamos a tratar de organizar y de coordinar los horarios para ver si tenemos la posibilidad de abrir otra comisión. ¿Pronto entonces ya lo que está, la primera comisión está prácticamente completa? Sí, estamos completos. La verdad que agradecerles a cada uno también por la confianza que nos tienen en asistir acá, porque eso es importante. ¿Y a quién hay que agradecer en cuanto a las actividades que se hicieron hoy en particular? Bueno, a Néstor Alfonso Díaz, que es el que nos acompaña, Cristian Sarabia, que es el concejal. Y después tenemos a Benjamín Torres, que también nos colaboró con un premio sorpresa, María Victoria. Y la verdad que a todos los vecinos también, que se suman con un granito de arena. Y para nosotros eso es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!